En este caso, tomando la experiencia peruana, y voy a dividir mi presentación en estas tres partes. En primer lugar, quiero referirme a algunas de las principales características que tienen que ver con la implantación territorial, que está teniendo la minería en varios territorios, sobre todo en el sur andino del Perú, que es una zona que hay que mirar con mucha atención. En segundo lugar, voy a referir a las narrativas que están en juego, que están en pugna, las narrativas y las contranarrativas, cómo se están construyendo, y sin alcance de tiempo, la mirada de mediano y largo plazo, cuáles serían un poco las perspectivas. Quisiera partir sobre el tema territorial de una experiencia que nos ha pasado la semana pasada. Dos colegas, dos documentalistas norteamericanos, una canadiense y un estadounidense, llegaron al Perú para devolver a las comunidades de Chumbivilcas, que es una zona donde hay un proyecto que se llama Constancia, una empresa canadiense que se llama Harvard, vinieron para entregar el documental producto de un trabajo largo y después de dos días de trabajo y de presentaciones en la zona, en la provincia de Chumbivilcas, con mucho hostigamiento, con mucha presión, seguimiento policial, finalmente en Cusco, cuando estaban presentando el documental, fueron detenidos. Y el argumento fue, bueno señores, ustedes han entrado como turistas y ustedes no están haciendo turismo, están presentando un documental. Pues acaso los colegas extranjeros que están acá a visita, yo no sé qué les puede pasar saliendo del VIP, porque preparanse, ¿no? Y claro, el sábado cuando estábamos acompañándolos al aeropuerto para tratar de analizar mínimamente que no hayan problemas y que pasen por migraciones, ellos nos decían que el principal mensaje que ellos habían sentido y que habían recibido esos días en el Cusco era este mensaje de yo mando en este territorio. Y por eso, si ustedes ven a la izquierda, ustedes pueden ver cómo la inversión minera en el Perú ha caído, sí ha caído. Llegó a un pico de 9.700 millones de dólares en el 2013 y ha caído en los últimos tres años. Pero fíjense, a la derecha, la inversión minera a nivel global. Llegó a un pico en el 2012 y ha caído en los últimos cuatro años de manera sostenida. Pero además, podríamos decir, efectivamente en el Perú la inversión está cayendo, pero está cayendo a tasas menores de lo que cae en otros países en el mundo. Fíjense en este gráfico, la minería, la inversión minera en el Perú ha caído en 10 puntos porcentuales, pero el promedio mundial es 18 puntos porcentuales. Entonces, no se sostiene la narrativa, sin embargo, la narrativa es imposible. Y está pasando en el Perú algo bien interesante porque en el Perú se están rompiendo récords históricos de producción minera. El sector minero creció en el 2015 a 15 puntos porcentuales. El año pasado ha crecido a 20 puntos porcentuales. Estamos duplicando la producción, la producción de cobre, pero es un aumento de la producción sin tributación. Porque como pueden ver en este gráfico, fíjense, la tributación minera, si vemos el impuesto a la reta, llegó a ser la mitad en el año 2007 de todo lo que el país captaba por impuesto a la reta. Si fíjense, ahora es el 4, y tantos porcientos. Se ha caído, se está aumentando la producción, pero no hay aporte tributario del sector. Y por supuesto el cano se ha caído. Y lo que está pasando estos días de película es que es esto. Les explico sencillamente esta gráfica. Hoy en día, el Estado peruano le está devolviendo más dinero a las empresas mineras de lo que las empresas mineras le dan al Estado peruano por tributación. Estamos en rojo desde el año 2015. Y en 2016 estamos más en rojo todavía. Y eso ocurre por un mecanismo que se llama la devolución del IGB, del impuesto a las ventas, de los saldos a favor del exportador. Es un tema tributario sobre el cual no me voy a detener. Ahora, este incremento de la producción de cobre, duplicar la producción de cobre, se explica también por algo que apareció en la discusión anterior. Tenemos los costos de producción más bajos a nivel mundial. Un poquito más de un dólar. Y fíjense los otros países. Y claro, con la libra de cobre a 2.60 y con un costo de producción a un dólar, bueno, pues el margen sigue siendo tremendamente reactivo. Entonces está narrativa la tramitología y la permisología que las inversiones tienen los costos de producción más bajos en todo el mundo. Y si quieren ver proyecto por proyecto, hay proyectos mineros de envergadura que tienen costos de producción por debajo del dólar. Ahí está. No hay punto de comparación la minería de cobre de Perú con la minería de cobre de Canadá, de África e incluso de Chile. Entonces, sin duda, este es el elemento central y esta es la narrativa que hemos visto. Son los insumos para una narrativa alternativa que no estamos teniendo capacidad para construir. Para terminar, cero minutos. A ver, dos o tres cosas rápidas, ¿no? ¿Qué está pasando? Presiones más focalizadas sobre determinados territorios. En Perú y Suramino es un excelente ejemplo de eso, pero lo está pasando en varios países de América Latina. No hay que olvidar que estamos frente a un sector, no hay que subestimar al sector minero, estamos frente a un sector que tiene mirada de corto, pero también tiene mirada a mediano y largo plazo. El negocio minero es un negocio a mediano y va a continuar. Tiene objetivos de corto, pero tiene objetivos de mediano y largo plazo y apunta a derrotas estratégicas de los sectores que han estado levantando la agenda de derechos en los últimos años. Y por eso es clave tener la mirada de corto plazo, que sin duda es sumamente importante, pero no dejando olvidarnos la mirada de mediano y largo plazo. Y ahí la discusión sobre transiciones me parece que es fundamental. Hay retos enormes para los defensores de la agenda de derechos, no podemos quedarnos en esta defensa de las reformas mediatizadas, hay que seguir empujando, hay que construir una narrativa, buscar validarla, construirla desde abajo, desde territorios como los de Toribia, los de Chumbivircas, etc. Y hay que colocar algunos temas que todavía no los hemos colocado con fuerza. Eduardo acaba de elaborar un documento sobre corrupción y extractivas, hay que mirar con mucha atención con lo que está pasando con los movimientos sociales que han luchado en torno a los conflictos mineros, en los escenarios pre-conflicto, en los escenarios de conflicto y los escenarios post-conflicto. ¿Qué pasa después que el conflicto se desarrolla? Y finalmente, y con eso finalmente, creo que también hay que entrar a la discusión de cómo nos imaginamos las extractivas para los próximos 20, 25 o 30 años. Yo creo que esa discusión no se la podemos dejar solamente a los que están en la medida del frente. Me parece que es clave, fundamental entrar a esa discusión y a ese debate. Gracias.